Música Amigo, Luis Vélez, actualmente coach del curso de Organización de Eventos Sociales. ¿Cómo están? ¿Cómo nos están viendo desde casita? Para mí es un placer estar aquí con ustedes como cada martes, nocturno, con IA. Es nuestra tradición número 25, programa número 25. Pues muchísimas gracias por estar siguiéndonos a estas horas. Ya saben que este programa está completamente hecho para ustedes, sin ningún afán de lucro. Al contrario, es para seguir teniendo esa continuidad, seguir moviendo, que vean cómo me sale la barra, cómo aumento de peso, bajo de peso. Bueno, el objetivo es ese, ¿no? Platicar cosas de emprendurismo y temas que tengan que ver con los eventos. Bueno, primero que nada, antes de iniciar, como siempre, le agradezco nuevamente a nuestro floor manager, Rafa. ¿Quién me muestra, Rafa? Hola, ¿qué tal? Ahí está Rafa, que el día de hoy, pues está ahora sí que detrás. Ah, Rafa, hay que grabar, hay que empezar a grabar. Excelente, ya lo está grabando. Ya estamos subiendo los webinars a nuestro canal de YouTube del Instituto. Bueno, y bueno, pues el día de hoy, por ahí que ustedes dieron cuenta del tema del día de hoy, pues vamos a platicar por primera vez, tenemos de invitado especial a un proveedor de inmobiliario. Nunca habíamos invitado a alguien que fuera meramente proveedor, sin ser alguna participación con el instituto. Pues bueno, para mí es muy grato tener el día de hoy al licenciado Miguel Smith. Muchas gracias. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien. Excelente, pues ahora sí que, amigo de ya un rato, ¿verdad? Ya tenemos un rato de secundar y todo, y bueno, pues déjenme les platico que es una amistad de la infancia, en la cual ya tienes un rato dedicándote a esto, ¿verdad? Sí, ya tengo casi nueve años. Casi nueve años, fíjense. Casi nueve años. De experiencia y todo. Yo les digo siempre a ustedes que en un año tú puedes vivirlo de quince años. Es más, en un evento puedes obtener la experiencia de treinta años, ¿no? Bueno, amigos, pues antes de comenzar, ya saben los comentarios de siempre, ¿no? Siempre les recomendamos abrir este tipo de transmisiones a través del Google, ¿no? Que es la persona, sí que el buscador que genera, o más bien que no les quita tantos megas de internet. Cerrar todas las ventanas que no tengan nada que ver con este webinar. Y de igual manera sí pudieran escuchar sus audífonos, con audífonos. ¿Sí iniciaste la transmisión? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí están iniciando la transmisión? Porque a veces que una vez iniciamos, iniciamos la transmisión y no nos escuchaban. Entonces, para que nos apoyen, por favor, ¿cómo nos están escuchando? Y nos digan desde dónde nos están viendo. Acuérdense que este espacio es completamente una charla para ustedes, para que, por favor, se formulen sus preguntas como lo han venido haciendo. Y podamos desbaratar a Miguel y preguntarle qué onda con el aspecto de la proveeduría. Y, bueno, antes de que empecemos esta parte de preguntitas y el programa como tal, a mí me gustaría que Miguel nos explicara cuál ha sido su carrera, cómo inició él en esto y qué es lo que hace, qué empresa representa. A ver, Miguel, ¿es todo tuyo? Para ver si también nos escuchan bien, que nos pudieran apoyar. Se escucha muy bien, nos escucha desde Querétaro. Excelente, desde Querétaro. Muchísimas gracias. Pues, mira, yo principalmente me volví aquí en Guadalajara. La verdad, yo empecé todo a través de un hobby. Claro que yo. Me gustaba demasiado hacer las fiestas, organizar y todo lo que yo tuve la necesidad de necesitar salas lounge. En aquel entonces estaba muy de moda. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues, pedí primero patrocinios a empresas. Ajá. Me apoyaban, me apoyaban, me hubiera un relato y yo me, pues me cansé de todo esto. Ajá. Me gustó mucho la, las relaciones públicas y demás, las ventas. Claro. Entonces, eso me ayudó mucho a, a rápido, este, a crecer. Crecer. Oye, y perdón que te interrumpa. Digo, esto es bien importante porque mucha gente me la pregunta. Y a mí me gustaría que lo escucharas de vivo a voz tuya. Para iniciarse entonces en los eventos, ¿es por eso que yo tenga que hacer una inversión de inmobiliario? No precisamente. Yo, yo les aconsejaría a todos tener, o sea, probarse. Ajá. Probarse a lo mejor en alguna empresa donde realmente. Escuchen bien eso. Donde realmente, pues se pueda, pueden decir si es lo suyo. Claro, o sea, yo, gracias a Dios, este, tuve como siempre, pues ahí el entrevisto que me cuidaba. Y me decía, no, échale ganas y sígueme. Entonces, la verdad es un negocio que a mí me ha tocado muchos amigos que me dicen, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio de eventos, este, yo veo que le ganan muy bien. No te va mal, no eres millonario, te puede ir muy bien mientras trabajas. Claro. O sea, trabajando, ¿a quién le va mal? Claro. A mí realmente me empezó a ir, pues gracias a Dios, muy bien. Yo fui comprando equipo de audio, de pista iluminada, acrílico, cristal, madera, de todo. Ajá. Tuve un negocio, este, en el cual conocía, fui conociendo a muchas personas. Y tuve una, una fábrica, una pequeña fábrica también de estructuras, para hacer pistas y demás. Lo dejaron por la paz. ¿Para qué? Porque como dicen, mucho barca, poco, poco. Sí, zapato, zapato. Exactamente. A mí lo que me gustó mucho, me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no te dedicas a una inmobiliaria? Entonces, yo lo que hice fue como generalizar mi negocio. Ajá. Tener, salir del lounge, tener, fui invirtiendo. Fue un enfoque en el que primero dijiste. Vamos. Así es. Con el área de lounge. Así es. Y antes de empezar a comprar mesas, sillas, primero el área de lounge. Fui por algo pequeño, llegué a mi tope, vi que, pues, ya tenía bastante. La bodega, pues, no se arrenda sola, hay que estarla, hay que estarla moviendo. Moviendo, sí. Es que no promueve, la verdad es que, pues, no, o sea, no te va a perder el trabajo. Claro. De noche a la mañana, pues. Entonces, aquí son las relaciones de que hay que saber también socializar con los demás jugadores, colegas. Ajá. Y hacer un equipo, pues, o sea, es malo andar a decir que... De competencia, es decir, no, más bien, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, yo entro tú y tú entro lo mío. Exactamente. Y apoyarse. Claro. Y me decían, oye, ¿por qué compras como él? No, al contrario, yo he llegado, oye, ¿te agüitas y compro como tú? O mandas él y es, no, 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 adelante, gracias. O sea, a mí me hace falta muchas veces nos apoyarnos y ahorita, pues, somos un grupo de proveedores que nos apoyamos. Lejos de ser competencias son como una especie de grupo o equipo, que es lo que hemos venido planteando mucho en estos cursos que ya tenemos. Así es. Entonces, pues, ahí vamos. Poco a poco, pues, ya andamos por inmobiliario, ya metimos producciones, se va creciendo el negocio, ¿no? A tal grado que ya, pues, ya estamos organizando bodas, que seamos, cuando todo empezó con un... Con la salud. Ajá. Por sacar un dinerito. Claro. Nos gustó, nos apasionó, y eso fue lo que ya trasladaba. Excelente. Y al principio tú, bueno, por lo que entiendo y que comentabas, al principio tenías que recluir a patrocinios para ese tipo de mobiliario, pues. O sea, es decir, al principio no tenías tú esas malas, ese mobiliario que comentas, lo subarrendabas y dabas así el servicio y decidiste, ¿sabes qué? Ahora yo quiero lo mío para no depender de otros. ¿Es así o...? Así es. Sí, lo que pasa es que lamentablemente las marcas te apoyan. Ajá. Cuando ellos tienen algo seguro y están en su derecho, ¿no? O sea, son, pues, tienen sus propias políticas. Claro. Entonces, dices, bueno, ¿sabes qué? Yo me cansé, yo quiero tener todo lo mío. Ahorita, gracias a Dios, por ejemplo, llamémosles por, si fuera una boda o un evento, ya puedo cubrir una boda completa. Y estamos hablando de que, pues, lo que sale en la boda ya es para uno. Claro. Ya no dependerse. Ya no dependerse. Ya no dependerse. Así que, digo, es bueno tener proveedores y dudas y demás. Nosotros hemos expandido el mobiliario y todo lo que hemos hecho, los servicios que ahorita ya damos, tenemos nuestro equipo de meseros, etcétera. Entonces, ganas más y te haces más fuerte porque, al final de cuentas, tú ya tienes el control. El control, esa es la palabra que crees. Exactamente, el control de todo. Y, no, 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 cuando empezamos era, no, pues, hay que hacer un evento de moda o de Halloween o esto. Entonces, andamos buscando patrocín. Porque aparte es la venta, pues. No, es la venta y es un riesgo que corremos, creo que muchos de los organizadores de fiestas a lo mejor masivas en el entonces que yo estaba metido. Ok. Y, pues, por eso es que decidimos comprar poco a poco y, bueno, nos gustó. Perfecto. Perfecto. Y hace nueve años iniciaste con esto, entonces. Sí, hace casi más. Y hoy por hoy ya, inclusive hasta tu esposa, está dentro del negocio, ¿no? Sí, no, le gustó. De hecho, este, bueno, me casé hace un año, pero sí, hace nueve años ella, pues, andamos en las mismas. Y, oye, pues, ¿qué hacemos? No, pues, ¿sabes qué? Pues, vengo aquí, pues, ahora, yo te apoyo y siempre es bueno tener un apoyo. Claro, qué mejor sorcierne, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Oye, este, Miguel, y algo que también yo creo que sería interesante aquí comentar en este webinar es una inversión inicial. Si, en dado caso, que alguien quisiera, este, dedicarse a esto, ¿por cuánto pudiéramos empezar a trabajar? Claro que el enfoque que tú manejaste, pues, para cumplir años, o sea, alguien que quiere ahorita enfocarse en bodas, este, y nunca ha hecho una boda, pues, tal vez estamos ya errados en eso, ¿no? O sea, o sea, entonces, si empezara a funcionar de pequeño, ¿cuánto es lo que a ti te parecería una inversión razonable? Y yo no sé si tú también tengas, es una segunda pregunta, ¿qué tanto es, qué tan rápido es el retorno de inversión de este? Mira, sí, o sea, la verdad es que sí tardas un poquito, o sea, si lo es como una inversión, sí tarda un poco. Pero, este, ¿cuánto iniciarías? Bueno, yo iniciaría primero en meterle a trabajar con alguien experimentado. Ok, entonces. ¿Para qué? Para darte cuenta realmente de la tendencia de tu mercado, ¿sí? Ok. Nosotros no podemos irnos, ¿qué tal si yo manejo un mercado muy alto? Sí. Y donde buscan pura mesa de parota, este, ya muebles que a lo mejor cada silla te cuesta 1.500 pesos, o sea, es muy variable, pues, hay muebles de... Sí, 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 es de la de racina hasta, sí. Exactamente, entonces, sería complicado, yo, yo como pequeño empresario, yo le llamaría más bien como a lo que el mercado te... Va marcando. Va marcando, entonces, para mí, yo me iba por lo ocular. Claro. Yo. Fíjense, los comentarios están... Sí, de eso yo me voy a por lo ocular, porque al final de cuentas es uno que a mí me va a dar, me va a dar por semana, a ver, flujo, flujo de caras más fuertes. Qué interesante, ¿no? Ahorita te di con la pregunta, entonces, a ver, vamos como reordenando esto, porque lo que estás dando la información es bastante... Bastante interesante lo platicamos en curso, pero ahora lo están escuchando directamente un proveedor que inició desde cero. Entonces, lejos de comprar mobiliario es primero, métete a aprender a hacer eventos, y la mejor forma de hacer eventos es estando en los eventos. Entonces, hay que trabajarle con alguien a lo que nosotros le llamamos proveedor puente, lo que, por lo regular, así le llamamos un proveedor puente a una persona. Sabes como tú, que ya tiene una empresa, y si yo voy empezando de cero, yo voy a hacerlo contigo, y es, oye, ¿cómo voy a colaborar contigo? Aunque no me pagues, quiero aprender, quiero meterme, quiero paparme. O sea, para poder estudiar el mercado, y decir, ¿sabes qué? Esta gente es la que veo que le mueve mucho y todo eso, ¿no? Para posteriormente hacer una emisión. Qué importante es eso, amigos, porque muchas de las veces traemos ahí un dinerito que nos pagaron la liquidación, o nos dieron una guinada, o nos corresponde una parte de la herencia, o lo que tú quieras, un dinerito que te es guardado, y dices, voy a comprar mobiliario. Porque uno piensa en su cabeza de que, yo creo que todos los que tienen mobiliario les damos mi costa, o sea, no nomás es eso, a ver, aquí me vas a albergar. Exactamente. Yo, por ejemplo, poco a poco me fui dando cuenta de los tipos de mercado, ¿no? Este, existen varios, desde el que es proveedor a proveedor, que es muy bueno, ahí nada más tocamos un poquito el tema de la paga, ¿no? O sea, de que me pagan el lunes, que salió un chete, etcétera, o sea, es más. Hay que financiar. Exactamente, ahí sí ya tienes que financiar un colchón pequeño, o bueno, tener una buena relación donde te apoyen tu proveedor, claro. Este, otro, por ejemplo, las expos, las ferias, son proveedores muy buenos, son, no proveedores, perdón, clientes muy buenos, donde tú ya dejas un mobiliario por días. Entonces, tú ya estás abarcando a lo mejor lo de... Tres eventos, tienes que ver las cosas. Tres eventos, exactamente, ya no es transporte. Entonces, son muy buenos, aunque son pequeños, de que te puedan pedir, digo, ¿qué mejor sería que te rentar a un expo y me lo rentar a un estilo? Pero bueno, también quizás no abasteces. Entonces, bueno, tendrías el mobiliario por toda una semana rentado y una gente que... No, que moriría, se pagó al mes, ¿no? Exactamente, entonces, a mí me han preguntado, oye, ¿ya te redictó? Y le dije, no, o sea, yo me dio como 10, 15 veces y me dio para mi casa, mi grupo, mi... Y seguir invirtiendo. Y seguir invirtiendo, o sea, no dejas de invertir. O sea, eso es un hecho. Y es un tema que me gustaría, me gustaría pronunciar un poquito más. Ese punto, porque es uno de los fijos que está considerado dentro de este negocio, ¿no? Que ahorita me gustaría platicar. Perdón, ¿tenías una pregunta? Sí, está ahí, María Estela. María Estela, adelante. Cuando tienes un cliente que requiere un mobiliario, que no está de moda y que no quieres el stock, algo especial, lo que hagas de hacer es costeable. A ver, pues mira, yo muchas veces, a lo mejor no es costeable el mobiliario. Pero con el hecho de que, oye, tú tienes que valorar realmente si quieres quedarte el cliente. O sea, puede ser un cliente potencial, o puede ser constantes, o puede ser a lo mejor una sola vez, pero sabes que ese cliente a lo mejor es, no sé, trabaja en X compañía, y sabes que en esa compañía, por el hecho de llevar un mobiliario en excelentes condiciones, porque está nuevo, acabas de invertirlo, te va a pedir, quizás no es el mobiliario, pero qué tal si te da una posada. Y digo, ya aparte un poquito de la organización, pero una posadita de una empresa, donde metes comida, donde metes, pues, en mobiliario, música, todo. Pues ahí es donde dices, bueno, valió la pena, a mí me ha tocado realmente clientes que me dicen, oye, necesito nada más una vaquilla para, pues, para que vayan en mi familia. Y tú dices, no, 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 niña, pero esa vaquilla, es una que me hagan parada. Exacto, exacto, a tal grado de que en esa ocasión a mí me pasó de que, ¿sabes qué? No estoy nada más de la vaquilla, vas a ver con mis familiares. Ah, está bien. Era un vecino, dije, bueno, me voy a echar la mano. Bueno, se la llevé, por confianza de que estaba cerquita, no pasaba, no pasaba, y como a la semana pasé por la vaquilla. Oye, ¿no vas a venir? Sí, aquí, inclusive un paro, ¿qué es lo cual? Nada más me crucé y ya fui, y resultó que ya me tenía un evento 10 veces más grande. Entonces, la verdad, no hay cliente malo, o sea, todos los clientes son buenos. Y partiendo de que una recomendación de un buen evento se va a expandir. Exactamente. Digo, y ahora que si no tienes el capital para poder invertir en el mueble, pues bueno, hacerse no saber, pero siempre hacer presencia. Quizás, ahora me regalas sus datos, o sea, hacer un poquito de un servicio quizás pos-venta. Precisamente, Ricardo, amigos, se pregunta que si quieres una página web donde se pueda... Sí, claro. Sí, 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 vamos a preguntar también. De hecho, Ricardo, ni le hemos preguntado qué empresa representa, dónde hace todo eso, bueno. Pero definitivamente vamos a pasar los datos también de Miguel. ¿Fabricas también, Miguel? ¿Perdón, Miguel? Sí, sí, bueno, fábrica. De momento, ya la verdad que no... Pero es la posibilidad de que las personas que te están viendo a través de ti puedan adquirir un mobiliario. Sí, 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 claro. Ah, perfecto. Necesito, y cuando no llegamos, hasta contactos del cobrador de este hueco. A mí me da un buen precio y podemos ser equipo entre todos. Esa es la idea, perfectísimo. Oye, pues, mira, aquí algo que me gustaría tocar además de lo que te habíamos comentado de esa parte del gasto fijo que se genera en un mueble, estarlo constantemente, pues, remodelando, por así decirlo. Antes de eso, ¿cuál viene siendo la empresa que hoy por hoy representa el mismo? Bueno, mira, ahorita nos llamamos social event. Social event. Social event. Ajá. De hecho, ahí mismo lo mencionamos. Es mobiliario, producción y organización de eventos. Aunque realmente, o bueno, como iniciamos más bien, se llamaba el ocho par. El ocho par. Exactamente, que fue cuando inició todo ese concepto. Bueno, ya llevaba un ratito, pero bueno, estaba de moda. Entonces, lo que vi yo, bueno, salir trasladados, por ahí nos metimos. Y fuimos creciendo a tal grado que, bueno, vimos las necesidades de los clientes. Sí. Entonces, nosotros llegamos a convertirnos en un broker a través de que nos decían, oye, ¿sabes qué? Necesito una pista iluminada. No me la manejo. Entonces, a lo mejor puedo perder esos clientes, como les comentaba, que es importante no perderlos. Ajá. Entonces, dejábamos nosotros de tener los eventos, porque ellos buscaban una, ahora sí que una integración de servicios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros poco a poco hicimos? Salitas. Pues, que dos lucinas. ¿Qué sabes qué? Pues, que ahora, yo me enseñé hasta a tocar de DJ. Digo, no soy un DJ profesional. Pero, todo lo haces. Pero, bueno, digo, ahorita ya, yo creo que también algo muy importante es el saber mandar y delegar, ¿no? Entonces, exactamente, hay que saber dirigir sobre todo tu negocio. Y delegar, que es un tema bien complicado. Sí, sí, sí. No lo mismo. Entonces, ahorita hay mermas, como todos los negocios, eso sí me se asuste. Ajá. Y, lamentablemente, aquí son mermas quizás más fuertes. Así como puede ser una pantalla, una camioneta, que mucho más de que una camioneta. Pues, a veces, la camioneta, este, puede pasar mil accidentes, pero al final de cuentas, siempre sales adelante, no son cuadras. A mí me robaron una camioneta, recién empezando y, pues, bueno. Y son muertos fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a veces, cuando dicen, bueno, ya, ya quiero avanzar. Y no puedes avanzar, ¿por qué rachitas? Así como hay rachitas de mercado de que semanas han bajado el trabajo. Ahí viene la paga de los útiles escolares. Sí. Todo ese tipo de cosas. Sí, 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 a todos. Entonces, pero, bueno, vieron los tiempos buenos y las temporadas también de este negocio. Así es. Oye, ¿y en qué momento deja de ser Launchpad a socios de verano? O sea, ¿y por qué pasa esa transición? Mira, yo me di cuenta que la gente nos buscaba o me identificaba muchas veces. Bueno, mis amigos y la gente que yo conozco, bueno, me buscaban a mí nada más. Entonces, decían, ah, el de las salitas Launch, el de las puras salitas, salitas, salitas y es mío. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Es que yo no quiero salitas y es mío. Yo necesito que realmente se den cuenta en lo que he invertido, en lo que sabemos hacer. Y que va más allá de estar. Claro. Entonces, cuando, digo, ahorita ya nos ayuda mucho el Facebook, el Instagram, las redes sociales. Y podemos subir fotos y demás de todo lo que hacemos. ¿Tú haces socios de verano? ¿Tú haces ese tipo de cosas? ¿Sin viernes en verano? Siempre. Sí viernes. No siempre, porque gracias a Dios es que... Se mantiene. Se mantiene, es que no dejamos de tener trabajo. Semana tras semana tenemos algo, bastante trabajito, pues. Entonces, no es como que hay, no hay, hay que meterle. O sea, siempre es bueno meterle para hacer presencia, ¿no? Claro. Entonces... Como en una exposición. Exactamente. Muchas veces yo no he invertido quizás en tener, más bien he invertido en conocimiento. Yo me he metido a cursos y yo más de Facebook, de redes sociales, gestoría, etcétera. Pero nunca he contratado a una persona. Ya, ¿no? No, porque yo no puedo hacer el teléfono, etcétera. No estoy al 100% ahí, pero no le cuesta si me escriben, si quieren cotizaciones, etcétera. Y pues, no, salvo en crear todo. Entonces, Launchpad, el nombre como tal, queda corto para la empresa que en algún momento se generó desde un hobby. Y crece al punto de que tenía que hacer algo más, pues. Exactamente. Y de ahí las redes sociales. Las redes sociales, sí. Y era un tema que también iba a preguntarte, ¿cómo te va con los eventos empresariales? Si recuerdan, jueguenos atrás, invitamos a Fernando González, coach, y preguntaba a su punto de vista de los eventos empresariales. Pero, pues, aquí lo estoy mencionando también. Sí, 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 no, la verdad es, pues, sí, es un dolor de cabeza, ¿no? Llega a ser un dolor de cabeza, yo entiendo. No todos. No, no todos. No todas las empresas son iguales. Inclusive, hablando de gobierno, también hay dependencias que son más rápidas de pago y demás. Digo, ahí, pues, obviamente hay que saberlo manejar, ¿no? Desde que lo conoce la persona que te está vendando, este, cómo te pueden ayudar en el movimiento del dinero, que lo que no son. No son eventos malos, ¿no? O sea, hay que tener un colchón para financiar, ¿no? Exactamente, sí. El tema del pago es ahí el que más. Sí, dígate que, por ejemplo, hablando de los mobiliarios, es lo padre, ¿no? O sea, que tú lo tienes y que tú, a finales, cuéntate lo que vas a financiar, mientras sea tuyo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Exactamente, o sea, transporte y empleados. Claro. O sea, que si es de mil o si son de 50 mil, 80 mil pesos y tú lo tienes, a ti te va a salir quizás igual, digo, ya dependiendo cómo te administres y cómo sean tus pagos con los empleados, ¿no? Pero para mí es, si nunca hay que dejar un evento, y si es entresemano, ¿no? No, no, eso nunca sale bien. Eso es solo un líquido, ¿eh? Sí, son muy buenos, tú puedes tenerlos. Perfecto. ¿Qué hay, Miriam? Maricar, Maricar, para mí, aquellos que quieren iniciar en esto, ¿qué les recomiendo sin comprar? ¿Ahora no invertir? ¿En qué tipo? Bueno, hablando de mobiliario, pero es quizás un poquito... Sí, es quizás vale la pena volver a... Yo la voy por lo que ya está de moda, ¿no? En el mercado, claro. Si mucha gente dice, no, y no, o sea, ¿y de qué te sirve? Si lo vas a rentar una vez, pero vamos yendo, o sea, es tu mercado, o sea, vas a comprar meses de parota de, no sé, 30 mil pesos, o lo que te puedan costar, pues, cuando a lo mejor no es tu mercado. Y si no tienes el mercado, aunque las ofrezcas, ¿no? Es muy chévere, o sea, sí, no, o sea, yo miría por... Ahorita lo que está, ya tiene tiempecito, pero ya se hizo tradicional. La hacía Tiffany, la Versailles, por meterle algún crossback, una hacía Goz. Mesa de madera ahorita ya se está metiendo muy, muy de moda. Lo único malo, pues, es de que haces una inversión quizás fuerte, pero a final de cuentas, digo, ya la competencia está muy pesada y sí basan mucho los costos. Es que ese es el detalle, ¿no? Perdón que te interrumpa. Cuando hay mucha competencia, y vale la pena introducirnos en esta vena del tema, la competencia logra estandarizar el precio. O sea, ¿qué tan factible en realidad? Y la pregunta que nos hace Maricarmen es bien interesante. Si tú me dices, porque yo tengo un punto de vista un tanto diferente al tuyo, ¿no? Invertir en una silla Tiffany cuando el mercado está saturado de las sillas Tiffany, aún así va a valer la pena invertir en una silla Tiffany. O sea, creo yo que tendría mucho que ver la localidad, ¿no? También. Sí, no, tiene que ver, pues, la localidad yo creo que también es parte del mercado, o sea, más bien a dónde vas dirigido. Tener eso más que platicísimo, es más dirigido. No puedes ver como Coca-Cola que le vende a todos los extractos sociales, ¿no? Claro, ¿no? Y si tú llegas a una terraza, te vas a topar tú con una silla Tiffany que tú la quieres dar a lo mejor en 30 pesos, cuando ya te cuesta 15 pesos. 15 pesos, exactamente. Bueno, eso es lo que se le da a los proveedores. Entonces, bueno, perdón, yo se le llamo a los demás terrazas. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Pues que a mí me la tienen en 15 pesos. Y tú ves la calidad y, bueno, dices, oye, mi calidad es el 5 que está nuevo, la 10 es un 90. Entonces, realmente, el sol sale para todos. Definitivamente sale para todos, eso me queda más que claro. Y aún así, ya es como transmitiendo a qué mercado vas. Claro. Por lo mismo es que yo recomiendo que se metan un poquito. Hacer un estudio. Hacer un estudio de mercado, yo creo que sería lo ideal. Y si le cuesta cierto mobiliario, bueno, pues adelante, cómprenlo, porque teniéndolo, lo venden, porque lo venden. Aquí lo interesante sería preguntarle a ella, ¿a qué mercado va dirigido? ¿En qué ciudad está pensando hacer una inversión? Para poder decir, ¿sabes qué? ¿Vale la pena hacer esto? Sí, claro. Exacto. Yo creo que el mercado popular, y popular no me refiero a una estructura social. Sino, el popular es el que comúnmente hace eventos genéricos, por así llamarle, que están dentro de la grabación y todo eso. Cuando te van a pedir una grabación que le metes a una silla French, por ejemplo, te va a pedir la silla tipo 1000 y 10, o sea, ¿cuál es el grueso de eventos que hay en tu localidad? Pero si tú te vas a enfocar, por ejemplo, a un estatus social mediano o alto, pues no es que van a exigirte una voz, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos caen de esos también? Sí, aquí digo, bueno, si tú ya quieres invertir en una inversión fuerte, lo que puedes hacer, yo por ejemplo lo hice. Sí. A mí me decían varios amigos y proveedores, oye, ¿por qué bajan los precios? Y me decían, no, no los bajo, o sea, yo realmente ya cuando tengo todo el equipo formado, o sea, desde lo que es producción, inmobiliario, una barrita de coctelería, yo lo que hago son los paquetes. Claro. O sea, paquetes, promoción, lo que es, o sea, algo que a la gente le interese y que, bueno, pueda pagar, ¿no? Claro. De tenerlo en mi bodega, bueno, lo saco de una manera más integrada. Claro. De tenerlo en mi bodega, Adriana, Adriana, ¿cómo estás? Adriana, nos vemos este fin de semana en Ciudad de México. Así es. Dice, si un cliente le pide a un diseño especial, ¿se le da el servicio con el mismo gusto? No, bueno, yo no lo haría. Yo creo que yo sí le daría un poquito de, lo daría un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, al menos… Es especial. Sí, 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 es algo especial, ¿no? Diferente. Entonces, sí, 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 sí se lo podemos dar igual, pero, bueno, todo está ya dependiendo del… Sapo de pedrada, ¿no? No, sí, el sapo de pedrada y tú como quieras valorar a tu cliente, pero yo, por ejemplo, yo siempre he dado el tacto de sumo un poquito el precio, si me dicen que sí, usa de gratis. No, pues… Oye, pero lo que yo creo que sería, inclusive, hasta más sensato, y yo siempre se los documento a mi saludos, es, primero saque cuánto domínico que tú tienes que percibir, y de ahí para arriba, denle lo que sea, pero menos de eso, olvide a lo mejor en hogares. Claro, sí, no, no deja de ser negocio, en las cuentas, digo, no le pierdes, nunca le vas a perder, y lo menos que ya tengas algo, eso, en un accidente, cosas, o menos de eso, y otras cosas, ¿no? Exactamente, pero de que le pierdes, no, no le pierdes, es lo bueno de la renta. Ok, miren, María Estela te pregunta, manejas, es más interesante la pregunta, manejas categorías de inmobiliario, por ejemplo, dinero, si tiene una o tercera, en función del presupuesto del cliente. Qué buena pregunta, no, digo, yo no tengo presupuesto, o sea, como de primera, segunda, lo puedes hacer así, yo llegué a hacer una vez, dije, bueno, entonces, expo, deuda, primera, entonces mantenía, porque si yo tenía cuarenta salas, de X número de salas, las dejaba nada más para bodas, o para expo. Y quedan las tisinas impecables. Exactamente, y la todavía, sí, luego tenía lo que era un poquito más para casa, para cumpleaños, donde tenías que manejar un muerto, a ver si tiene una buena imagen en tu inmobiliario, y, bueno, ya tenía un amigo del medio, un amigo del medio, me decía, mándame lo más podido que te entras, y yo, chido, no, es un tipo de evento, es electrónico, y, pues, de verdad, no van a... Sí, no, o, 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 un after, ¿no?, que te regresan. Sí, 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 pero me siguen, obviamente, pidiendo, si siempre nos da risa, porque, así como me dicen, mándame lo mejor de lo mejor, pero al final de cuentas, todos los clientes yo creo que lo merecen, ¿no?, entonces, tratamos de tener un mobiliario, por lo menos, no deja de ser renta, pues, no es para tu casa, pero, bueno, tratamos de tenerlo en muy buen estado. Perfecto. ¿Qué más? Claudia, en la boca, como organizador de eventos, ¿cómo puedes evaluar qué proveedor elegir? Si unos te cobran 20 pesos por mesía y otros 50, ¿cómo vamos a elegir ese tipo de proveedor? Bueno, primero, antes que nada, ir a ver el tipo de... Validad. Exactamente, yo sí, ir a la bodega, echar una platicadita, y ver la manera en la que trabajan, recomendaciones, porque en este medio, bueno, es como un tranchito, ¿no? O sea, se sabe todo, es que es rapidísimo. Entonces, preguntabas a alguna otra persona, un tipo de... Julio, un colega, y rápido te dicen, ¿sabes qué? ¿Pasó esto y esto? O sea, es bueno, tienes garantía que llegan a tiempo, entre ambos. Entonces, hace un día antes, este... Sangrosísimos, pero buenísimos, ¿no? Sí, 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 sí. El típico, este equipo, ¿no? Exacto, pero yo iría a visitar, vamos a echar una platicada y hacer algo, porque a lo mejor hay una... ¿Qué es lo que hace? Sí, una buena tregua, ¿no? Es con la... Claro. ...para hacer equipo. Muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿vale la pena invertir en equipos o como son las de carga? ¿Cómo es? Pues, mira, ahorita ya la tecnología está tan avanzada que nosotros tenemos, creo que, pero no fueron consolas. Nosotros lo que hicimos, bueno, fue... Tenemos, por lo mismo del medio, varios amigos que son VAs productores. Entonces, bueno, tenemos como siempre amigos que nos pudieran rentar, ¿no? Rentar más ni vender, o prestar equipo, hacer algún intercambio, donde conseguimos hasta, fíjole, libretos, con más desincomunicaciones, etcétera. Y tú lo puedes hacer, digo, si no quieres mandar al monito que le está cambiando y demás a la música, puedes mandar, este... Y es buen negocio, o sea, realmente la gente lo sigue pidiendo. Pues, mira, mil posadas, ¿no? Pues, más bien las posadas lo piden muchísimo. Entonces, nosotros lo que hacemos, ahí es como tú lo vendas. Nosotros lo vendemos de una manera... Pues, digo, nadie vende malo, ¿no? Pero nosotros lo vendemos como con DJ, este... Yo te tocaría algo que es como un plus, pues, ¿sí? No les agregamos más ni menos. Nos contratan el sonido, el DJ, y bueno, les regalamos ahí el... Contratándonos las pantallas, ya les agregamos el... El karaoke. El karaoke. Sí, es que en realidad es, pues, una computadora que pasa en la señal a una pantalla y el DJ va organizando ese rollo. Sí, y ya nada más te dan un papelito, apuntas la canción, el número, o sea, ya es nada más cosa de organización del cliente, de los agregadores, y lo puedes hacer. Y yo creo que para la empresa es un plus, ¿no? O sea, algo que puedas tú... Sí, servicio más. Exactamente. Que puedas ofrecer y que no te cueste. Claro. Sí, o sea, la fiesta de cumpleaños no estaba pensada, pero de última vez se les ocurrió. Oye, ¿qué onda? No te espero que... Ah, sí. Ahora te piden cargo que... Bueno, les dices, ¿sabes qué? Yo te voy a ver al DJ y lo tengo que ver esta mañana, pero lo tienes ya. Si quieren, le pueden parar a otro. Yo creo que... Ya. No son más. Sí, ahí está. El chiste es cómo lo venden. Sí. Sí, el chiste de venta. Perfecto. ¿Qué más, Rafa? Maricar, me preguntó también, hablando de inmobiliar, ¿qué es una idea de quién podemos pedirle estas cosas? O me gusta un buen carpintero. Es... Tú a mí me vas a decir que a través de eso pueden contactar. Sí. Digo, yo les puedo pasar, pero bueno, yo como fui encontrando mis proveedores, uno me va preguntando, hay veces que sí son un poquito de bolestras, así serán los amigos, ¿no? Pero a final de cuentas llegan a entenderlo porque lo vas a hacer, ¿no? O sea, lo vas a hacer y pues qué mejor que lo haga la misma persona si es que lo quieres hacer igual, ¿no? Entonces, lo puedes ir, puedes buscar un carpintero, puedes buscar un herreo que te da las cosas. Yo lo quería porque yo obviamente cometí errores de, ah, ¿sabes qué? Pues ese cuate en la carpintería. Pero como no es especialista en el evento, pues me hice una silla a la X, me hice una mesa como le di a entender yo. Entonces, uno es que siempre es bueno, este, empezar a preguntar, ¿no? Es que tiene que ser ingeniería probada, ¿no? O sea, de especialistas en el medio, ¿no? Lo cual nos recuerda lo que comentó Adriana, ¿no? ¿Te acuerdas que hizo? Sí. O quien quiso mandar a ordenar su equipo, Adriana es una coach que tiene equipo para candies y barras. Ella hace, si la que sepa, la que colabora la bola, ingeniería en barras, o sea, para barras, ¿no? Para su fácil manejo, ¿verdad? Y hubo alguien que, una amiga que le dijo, yo me decía, fue un carpintero y al final resultó, como lo estás comentando, y no sabes que cuando volvió con Adriana le dijo, mejor que pagarte aquí para tener algo de calidad. Entonces, en conclusión, es irnos directamente con gente especializada, porque traen ingeniería, soportos, tal vez que no lo pensarían. Pues es que no es el mismo uso rudo que le darías, porque, bueno, de hecho, pudiéramos llamarle como mobiliaria industrial, pues, porque el uso rudo que tú le das de cada tres semanas estarlo metiendo, poniendo, quitando, no es como el que tú le das a tu casa. No, ya tienes que ir manteniendo, o sea, definitivamente, por ejemplo, nosotros las mesas de madera que manejamos, por evento le damos, aquí quedan sus pintaditas, aquí la vas chingando. O sea, al final de cuentas, tú quieres ganarte a un cliente, tienes que mandarlo bien. Sí, no se puede ponerle cochinero. Exactamente, porque ellos están pagando lo que tú le estás pidiendo. Precisamente, tú ya que estás pagando de subida, en las 100.000 nos preguntan, Max, ¿qué pasa con el cuidado de los pueblos? ¿Se van, en cierto modo, a pedir un depósito de garantía, y si no lo interesan, ¿quién es la venta, o ya en el costo de la renta? Son cosas aparte, ¿no? Sí, yo creo que son cosas aparte. Si tienes de, yo sinceramente, a menos que sea cristalería, que sea algo así, si pido yo un depósito. Cuando es mobiliario, una pista de bailes, etcétera, o sea, algo que yo sé que es... Es poco probable que le pueda pasar algo por una línea, se pelearon, no sé, que se cayó un jugador arriba de una mesa y te quebró la mesa en dos, o sea... Pero al final de cuentas, tú haces un contrato, es un papelito, pero bueno, ahí está también tu palabra, ¿no? Sí, 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 es correctísimo. ¿Qué más, Rafa? María Estela pregunta, muchas veces se dan las coningencias, ya sea un accidente, si arranca en la carretera, ¿cómo subsanar estos inconvenientes cuando tienes un tiempo para...? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho con eso? Qué buena pregunta es, porque es el lado del proveedor y yo creo que es una de las espantosas. Mira, la verdad, nosotros, yo creo que nos acostumbramos, tanto, no, hay doctores de cuando traes un organizador que te está brillando, y yo, ¿cómo yo te presiona? Sí, me fascina. Te presiona, ay, ¿dónde estás? Y no es tanto porque tú seas irresponsable, o sea, sino porque se puede presentar muchas cosas. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo cinco clientes que atender en una mañana y todos quieren sus eventos a las dos de la tarde? Bueno, yo ya soy un poquito más organizado. Entonces, trato de aventar montajes de eventos, obviamente bajo la autorización de los clientes, con un día antes que todo vaya en perfección, ¿no? Sí me ha tocado de que, oye, es que mi evento ya empieza en dos horas o en una hora y no, digo, no vas a llevar 50 mesas, ¿no? Obviamente uno le va calculando, pero sí puede llegar a pasar donde el cliente anterior te trazó 10, 15 minutos y esos 10, 15 minutos se te hacen a ti como, no voy a llegar, no voy a llegar. Entonces, ¿qué pasa? El organizador, yo siempre, cuando he tenido organizadores que a nosotros no rentan, yo siempre les digo, tanto a clientes como a organizadores, ¿sabes qué? ¿Internado? Háblame. Oye, ¿qué es todo? Tantante. Yo llevo a tal hora, yo llevo a tal hora, pero claro, todo también depende de la responsabilidad del proveedor, ¿no? Si Luis, tú como organizador me estás hablando, ¿qué va a pasar? Que yo voy a hablarle al chofer. Al operador. ¿Qué pasa si el chofer me dice, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo he tenido casos donde mis empleados se ponen más nerviosos que yo, quizás por un temor o por, no sé. Claro. Uno, quizás psicológicamente ya los estás, este... Predestinalo hasta que les pase algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nada más, lo único que va a pasar es que o no lleguen, o que lleguen, o sea, todo se presentará. Lamentablemente, no sé si es el destino, la mala suerte, se va a presentar, ¿no? Sí. Pero yo siempre les digo, ustedes tranquilos, va a pasar lo que tiene que pasar. O sea, nada más simplemente ver su tiempo. Claro. Y tienes que agarrar uno, lo llamamos, lo llamamos al mismo tema, agarrar un proveedor, donde vas, los galguras, este, ves tu mobiliario, ves cómo te atiende. ¿En qué se sabe? Tú va a elegir tu proveedor y con ese llamamiento, que si te hace una, bueno, cambias de proveedor. Yo tengo dos preguntas en función de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué opinas tú de esa evaluación, esa validación de los proveedores? Es algo que yo platico mucho en curso. ¿Qué opinas de la validación de los proveedores, el evaluar cómo están sus vehículos de transporte? ¿En qué condiciones están? O sea, ¿qué opinas que yo como organizador llegara a Social Event y te dijera, oye, nomás, pues muy padre, todo lo más me gustaría ver cómo están tus vehículos. ¿Qué opinas? O sea, como una normativa, pero finalmente el Instituto lo que pretende es cada vez esto será lo mejor. Para qué, para evitar, o más bien sacar del giro personas irresponsables que hacen eventos y que no le dan el suficiente valor a su mes de transporte, que yo creo que es una de las cosas primordiales para cualquier persona que le entendí. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo en mi caso, no te puedo mentir, yo he tenido, una vez a mí me pasó de que me mandé un amigo proveedor a otro, a mi proveedor, y bueno, se le andaba casi, casi cayendo la estructura de que tuviera un deseo favor y de un nuevo a mencionar nombre. Claro. Pero, él me mencionaba, oye, ¿cómo ves la camioneta de tu cuate? Aquí le tuve que ayudar y todo, para, pues, que tuve que meter manita a soldarle, porque si no, no salía, ¿cómo es posible que no tenga? Y digo, pues, ¿sabes qué? Digo, cada quien, ¿no? Que ver que yo lo mencioné con el otro proveedor, no por hacer, perdón, sino porque le dije, ¿sabes qué? Checa tu camioneta, o sea, dale una revisadita, ¿no? Sí. Lamentablemente, yo, por ejemplo, es raro, muchos clientes a mí me pido no meterle ni siquiera un consejo. Lo pueden, pueden meter, o sea, mantenerlo bien, en buen estado, pintadita. La realidad es que los empleados, o muchos de los empleados en el medio, son un poquito alegrado, ¿no? Entonces, bueno, solo uno, o sea, me dijo, sí, en el socio, solo uno tiene ahí la decisión, hasta hoy le puedes mantener tus vehículos, que es muy importante en muchas En muchas empresas, en muchos lugares, te digo, un vehículo en esas empresas. Eso es algo, ¿no? Lo que tenemos. Sí, exactamente. Y eso es muy importante. Y, bueno, conozco a varias empresas que lo están haciendo. O sea, casi, casi están en vehículo de daño y todo. Claro. Y, bueno, yo, inclusive, los felicito. Yo me he enfocado, quizás, como estoy en lo social, no tengo, quizás, ese, pues, no tengo, ahora sí, que ese reglamento. Más sin embargo, trato de tener, ¿no? Y más por seguridad. Claro. Imagínate que no te lleguen. No, imagínate, una camioneta que, bueno, sabes que no la revisa ni el chofer ni el patrón. No, no, no. O sea, pero tantito, o sea. No va a llegar. No va a llegar al evento. No se va a quedar media carretera, a Brasilia, a San Chapal. Y, bueno, no, tienes, definitivamente tienes que tener allí un... Una relación. Una relación, ¿no? Una relación temporal, sea semanal, quincenal. Depende del uso que tengas, pero, bueno, hacerlo. Claro. Yo creo que sí es definitivo que le hagas una relación a sus transportes, ¿no? Bien. Es una buena herramienta de trabajo. La segunda. En función a los dos tiempos, que por ahí pasé la pregunta por acá, este... Nosotros, y te lo quiero confesar, nosotros en nuestro curso les damos a nuestros alumnos un tipo muy bueno. Que vaya... Pues no te puedo decir que encuentre tuya, pero no te va a parecer el 100. Y mi pregunta es, ¿qué opinas de esto? Nosotros les decimos a los alumnos que a todo probador de alquiler, a todo probador de alquiler de alquiler. Y yo les digo que se tomen hasta medio día antes, lo cual hace los eventos que entre más temprano sean, mayores lo tienen, si no te dejan montar un día antes. Pero, por ejemplo, si el evento empieza a la noche, decirle al probador que empieza a las 3 de la tarde, ya que estarás de acuerdo conmigo que lo mismo te da llevarlo o muy temprano o muy cercano a la hora. Pero yo avisándote meses atrás de que mi evento empieza medio día antes, tú haces toda tu planeación y tu logística dejándome como uno de tus primeros clientes a los cuales se te lleva la inmobiliaria. ¿Qué opinas de eso? Definitivamente... Es como que, aunque tú no quieras ordenar a un punto en el que, si tú llegas a tener una contingencia que inclusive es ajena a ti, tráfico, temblor, lo que sea, yo hasta en cierta forma te estoy cubriendo. Exacto. No, eso es muy bueno, eh. Yo por lo menos, yo sí lo haría. Sí. Y no porque tu evento empiece a las 9 de la noche, entregar a las 4 o 5. Lamentablemente muchos eventos sí es de que me tienes que montar a las 6 y tu evento empieza a las 8. Y tú así de, oye, pero ¿qué hago yo? Yo siempre prefiero montar un día antes, ¿no? Claro. O sea, no les exijo como tal el cliente, tengo que montar un día antes. Pero sí. No, es que no me lo permiten. Sí, ¿no? Y con los tráficos y con los arreglos y todo, digo, uno como dueño de su negocio sí lo puede hacer. O sea, puedes. Entonces, ahí es que tanto tú te metes a tu negocio. Hay mucha gente que no se mete y, ah, ¿sabes qué? No está el chofer y salen a estos eventos. Tienes que llevar a esto y... Odenalos. Odenalos. Sí. Pero no se meten. Yo sí me meto un poquito más, obviamente. No un poquito. Yo me meto muy de hielo. A tal grado que a veces me pongo hasta limpiar los muebles. O voy a ver en todo lo que falta. Que si ya todo está conectado, prendido, ordenado, limpio, etc. Entonces, yo sí soy un poquito más atento en ese aspecto, ¿no? O sea, me gusta que las cosas que yo vengo tengan el precio o el valor del precio que se está dando. Entonces, yo sí voy a favor de que... Quizás no decir la mentira como tal, porque por lo mismo estás como... Tienes a un proveedor de confianza, ¿no? Entonces, pero sí, digo, es una mentirita pedosa, ¿no? Pero la verdad, sí es bueno por lo menos tres, cuatro horas antes. Claro. No llevar un mobiliario. Sino si tú dices, ¿sabes qué? Yo de un mobiliario lo tengo que tener porque los centros de mesa lo van a poner a las... Así de entonces a las nueve. Va a ir a la revista a las cinco. Entonces, ¿qué? Yo necesito mi mobiliario antes de las tres. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo va a montar en los dos meses, pero van a montar quizás con los organizadores... Y se toma más tiempo... Eso es una ingeniería que tienes que pensar. Sí, claro. O sea, todo va bajo una coordinación y una planeación de todos los procesos. Exactamente. Totalmente. Perfecto. Hay preguntas. Nos quedan nueve minutos. Adriana nos pregunta si tienes un muy buen cliente que te pidió todo su evento, pero por capricho quiere algo extraño, que sabes que nunca lo vas a volver a rentar, pero no puedes decirle que no. ¿Qué haces en esos casos, Miguel? Pues se le venden, ¿no? Pues sí, no. O sea... ¿Tú lo compras totalmente? Pero pues es tu interés. Sí. Digo, bueno... ¿A quién? O se lo compras y se lo vendes. O se lo compras... Yo, por ejemplo, sabes que tengo una torre diferente, ¿no? Y yo cuando la compré dije, no, ¿cuándo te voy a rentar esto? La verdad es que cuando tienes las cosas, las vendes porque las vendes. Bueno, eso es bueno. Eso es un hecho. Ahora... Yo, por ejemplo, ahorita fui a una torre diferente y dije, no, nunca la voy a vender. Pero bueno, pues la quiero tener. Y pues hay unos 15 años. Y a ver, yo empecé a hacer mis ideas, mis elementos temáticos y demás. Y a tal rato... Ya se recuperó. Ya se recuperó. Pasó de una recuperación. Pero sí, este... Le vas dando tu movimiento, obviamente, cuando vas viendo las cosas que están en tu poder. Y dices, ¿sabes qué? Tengo todo esto y no se paga de garantizar una bodera, un mantenimiento, los empleados. Entonces hay que estar activos, pues. Claro. Habría que ver que te están pidiendo a alguien que tú digas... Sí, sí, sí. O sea, como para que tú digas, es que nunca se va a rentar. Pues entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, tú pones el ejemplo de la Torre Perry y dices, pues no, que se va a estar rentando. Pero luego te diste cuenta de que, no, espérate, así se va a rentar. Y desde menos te das cuenta de que se está pidiendo. Sí, sí. Habría que analizar qué móvil va a rentar casi, por lo menos, dos o tres veces al mes. Fíjate. Entonces, cuando ya era un producto que no se rentaba, ya es un producto... Activo. Activo. Exactamente. ¿Qué más rato? Ok. María Estela hace una pregunta muy interesante de un tema que incluso aquí ya hemos hablado. Dice, ¿existen seguros para cubrir eventualidades como incendio en la bodega, robo, trombas, etcétera? Claro. Sí, sí, sí. Obviamente necesitas tener todo facturado y, bueno, mientras tengas... Ahora sí que lo que te pida el seguro sí puedes tener todo asegurado y sí. Y es bueno, inclusive sí es bueno porque ha pasado accidentes, o sea, en varias empresas. Sí. Sí, la verdad es que la inversión que uno va haciendo a través del tiempo, porque no lo vas a hacer de la noche a la mañana, porque... Es bueno, es bueno, es un buen inerito grado, pero es que usted nunca acaba. O sea, sigue se invirtiendo, 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 cada mes, cada semana. Y como ustedes dicen, que ya salió el cliente que te quiere esto, bueno, pues te animas a invertirlo, ¿no? Entonces, hay que, de cierta manera, protegerse. Y si no es de esa manera, a través de un seguro, bueno, muevan lo más rápido posible. Para recuperar la inversión. Para recuperar la inversión. Y ya, también. Sí. Mejor seguro. Claro. Qué bueno que te están tratando de decir ahorita. Se llama seguro de responsabilidad civil. Es un tema que hemos trabajado en otros webinars con Alejandro Ramos y con muchísimo gusto les compartimos el dato de... Guadalco, así es lo que tú no te la sabes tan buenísimo. Pero bueno. ¿Qué más, Viviana? De momento no tengo. Perfecto. Oye, yo te quería hacer otra pregunta antes de concluir este programa. ¿Con qué recurrencia tú estás invirtiendo en esta empresa que tú ya tienes? Una. En el tema de reparaciones o mantenimiento es la palabra. Y la otra es el mobiliario nuevo. Pues mira, en mobiliario nuevo yo creo que... Casi, casi estoy... Yo soy muy aventado, ¿no? O sea, digo, no tratas de, obviamente, proteger un conflicto o lo que sea ya lo personal, ¿no? Pero yo soy demasiado mantenimiento. Cuando ya veo que ya sorprendió por ahí algo o de que a veces uno no se da cuenta y de que el chofer va a tomar nuevas cosas y demás. Porque, bueno, no todo lo llevas tú, ¿no? No estás a... Uno como... No, te acabas. Es un nuevo arrendador. No estás en el... En todos los eventos llevando salitas, mesas, sillas, etc. Y cargando. Que al inicio sí, ¿verdad? Sí. Al inicio sí es cuarto, claro. Ahorita ya, por ejemplo, yo ya no lo hago. Pero sí me gusta. De todos modos sí. A ver. Claro. Y de qué manera te das cuenta. Bueno, así voy a llamar y te diré, oye, ¿cómo te fue? ¿Todo bien? Ah, pues que sí. ¿Qué tal se te dice? No, padrísimo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué siento? Que ya no tengo un cojín en tus alas. Ah, entonces, es ahí cuando te prendes la roja. Exactamente. Vas, checas tu modelo. Es como... No. Te das cuenta que realmente ya cierto mobiliario ocupa. Retapizado. Ocupa un cierto mantenimiento. Y es ahí donde, ¿saben qué? A ver, ¿por qué no tallaron la mesa? ¿Por qué no la limpiaron? ¿Y esto? No, pues que no haya esto, ¿no? Pues es que pierdan. O sea, ahí es donde ya entras tú con el empleado o hasta con tu mismo fabricante a que pase por tu mobiliario o lo lleves o cómo se maneje. Claro. Y estar al pendiente, pues. Yo creo que eso es bien importante porque al final de cuentas es lo que te hace estar ahí, ¿no? Estar así muy competente con todos. Perfectísimo. Sí. Miguel, ¿cuántos eventos recomiendas tomar en un día? ¿Cuántos tomas tú, por ejemplo, en un día? Sí, pues. Como que la pregunta es un tanto personal, pero es muy subjetiva, ¿no? Porque tiene que ver mucho con tus capacidades. Yo creo que no es que tengas un X número de eventos. Los puedes tener, si tú quieres, 20 salitas. ¿Cómo decir? Hablando de sal, ¿no? 20 salas rentadas y todas que fueran uno. Pero tú solo conoces tus movimientos. ¿Cuántas camionetas tienes? ¿Conoces tu ciudad? No es lo mismo que estés, no sé, en el DF, a que estés aquí. En el DF es un poquito más caro lo que es el mobiliario que aquí, quizás en muchos lugares. ¿Pero por qué? Porque allá en un solo mueble le sacas lo de dos o tres por la renta porque no es tan fácil estar montando tanto. Claro. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, yo sí llegué a tener demasiados eventos. Y, como dices, vas midiendo tus capacidades, ¿no? O sea, yo la verdad es que llegué a tener accidentes. O sea, a mí me, pues, me prendió el poquito y me dijo, ¿sabes qué? Párale, espérate, hasta aquí. Ya estuvo, ya, ya. Ya dejó de ser vida esto. Exactamente. Exactamente. O sea, tú tienes que llegar a, como dicen, tienes que trabajar, pero sin un feliz, o sea, no puedes como que estar atado y vivir para el trabajo. Claro. O sea, eso sí uno no lo haga. Yo, por ejemplo, tuve accidentes muy fuertes. Definitivamente, por tener más eventos y tenía que salir. Yo tuve un accidente donde, por andar las, a ver si que andaba las carreras, porque yo quería tener, ese día no eran muchos. No eran muchos eventos, eran como unos seis eventos, ¿no? Pero me tenía que ir a busmar. Entonces, en Grafetera, o sea, pasa lo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo estaba a, traía como cinco horas para una boda. Tenía que montar un nado de dimensión, este… ¿Ibas en buen tiempo? Tía buen tiempo, perfectamente. Tía buena gente. Le pregunto yo al chofer, oye, ¿checaron camionetas? No, que sí. Seguro. Gasolina, todo, ¿no? Sí. Me voy. Es que me adelanté para ir más a ver unas cosas que yo traía en mi carro. Pues, andale, que voy, me marca. Oye, ¿sabes qué? Se me quedó la camioneta. Claro. Ah, ¿cómo que se te quedó? Pues, ¿por qué no le habían puesto? Pues, sí, pero, pues, fue mentira, o sea. Claro. No es cierto. Entonces, ahí voy de regreso. Estaba lloviendo, se caen unas piedras. Cero. 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 ¿Qué pasa? Que me meto entre las piedras. O sea, empiezo a girar, venía ahorita mi esposa, este, a un lado de mí. Se me empieza a prender el coche. Y yo con ella adentro, la tuve que sacar, digo, empezó poco a poco. Abrí, prendí el coche, cero celulares, en la tercera, en medio de la nada. Estaba lloviendo. O sea, fue un relajo. ¿Y qué pasa cuando le viste? Eh, lo sacaron los muchachos. Sí, lo sacaron los muchachos. Digo, obviamente tienes a la gente capacitada, nueva gente correcta, y poco a poco. Pues, ellos, así como pudo darles experiencia, ellos también. Entonces, bueno, gracias a Dios, este... Y llegaron. Llegaron, todo bien. Pero, bueno, me recuerdo ese momento. Te marcó. Te marcó. Te marcó esa. Te marcó en mi vida ahí, tío. Pasó en mi vida en menos de dos segundos. Claro. Y me dijo, ¿Vas a seguirme esto? Y digo, bueno, es que una... Pues, esto me gusta, es lo que me apasiona, y al final de cuentas, nadie me va a pagar lo que... ni lo que gano, y más porque sé hacerlo, pues. Entonces, dije, no, pues sí, lo voy a seguir. No me importa, ya qué voy. O sea, voy a seguir. Pero... Ya bajo una responsabilidad, ¿no? O sea, ya medio de tus tiempos. Y es que es facilísimo ambicionarse en este negocio, ¿no, Ángel? O sea, tú ves lo que ganas en un momento, y le echas número y quieres más, más, y más, y más. Sí. No, y la verdad es que cuando te haces bueno hasta para vender, o sea, te haces bueno para todo, ¿no? Exacto. O sea, empieza a agarrar un caliente como todo. Pero entonces... Exactamente. Te haces bueno y te haces como si quieres más. O sea, pues... Oye, pues buenísimo, pues. ¿Qué más, Rafa? Nada más hacerle una pregunta por aquí. A ver, la última preguntita. ¿Cuándo habrá acusión en tu telado? ¿Cuándo habrá acusión en tu telado? Oye, por cierto, tú haces el telado, ¿es verdad? Sí lo hemos hecho. Ajá. Sí lo hemos hecho, ¿no? Así que aprendí yo por unos buenos amigos que tengo. Ajá. Este... Me estuvieron ayudando ahí en algunos telados, pero no me meto del... no me meto de lleno. Ah, ok. Sí. También es muy buena inversión. Entonces, ahorita yo estoy muy enfocado... ¿Muy buena inversión en el que hace mucho dinero? Porque es muy buena inversión en cuanto a... No, o sea, te retorna muy bien y obviamente también le gastas muy bien. Ok. Pero yo ahorita en estos momentos, por ejemplo, veo deficiencias y quizás que me falta algún tipo de mobiliario, no sé, acabo de invertir en más equipo de audio. Sí. Entonces, ahorita, bueno, vas poco a poco. Claro. Si se tuviera todo... Pero sería poder decirlo. Excelente. Pues, ahora sí que el curso de Tetelot no está programado, fíjense, no lo han programado. Por ejemplo, hay otros más en puerta que ese curso de Tetelot porque sugiere o exige para empezar a hacerlo en un espacio con unas ciertas alturas y con ciertas estructuras para poderlo llevar a cabo, ¿no? Este... En realidad el coach lo hay, lo tenemos. Lo que sí es que no nos hemos enfocado. La verdad es que sería mal de mi parte decir que una fecha continua cuando realmente no lo tenemos contemplado todavía, pero sí está dentro de los planes de estudios próximos a esa cantidad. ¿Qué más, Rafael? Un comentario que nos hace Jorge Luis. Dice, soy nuevo en este negocio, lo más factible en mi caso es tener en cuenta varios proveedores ya que no cuento con mobiliario propio. Para yo así conocer qué tanto puedo, o sea, puede satisfacer mi necesidad para cumplir a mis clientes tanto en costo y cantidad. O sea, se refiere que él está iniciando y tiene, recomienda pues tener como varias personas como tú para que pueda echar manos dependiendo de las peticiones del cliente. Sí, es correcto, ¿no? O sea, de hecho es lo que se enseña mucho en el curso, que al inicio, al inicio no empiezas a hacer inversiones, sino como que lo que tú decías, ¿no? A ver, vénete primero a estudiar el mercado, entender todo eso, cómo funciona, saber lo que es una silla tripa, una tromba, qué es sus escamuchas, qué es meter muertos en su caga, saber lo que es un juguero, cuántas cosas tienes que poner en un cabo largo. O sea, todas esas cosas empaparte y empezar a trabajar como intermediario, que en lo personal, o sea, yo les puedo dar, en mi caso en particular, yo no tengo mobiliario, y hago esa, soy intermediario, y aquí está la parte del proveedor, como tal, o sea, son dos enfoques diferentes. Este, ahora aquí, principalmente, yo les puedo decir, a diferencia de Miguel, que en lo personal a mí nunca me ha gustado tener mobiliario, porque es una realidad que hay que lidiar con transporte, con bodega, con mantenimiento, y con capital humano. O sea, yo en lo personal no tengo ese gusto por poder manejar esa administración. O sea, Miguel sí, Miguel no puede manejar y a Graciela le haya ido bastante bien, o sea, y ya lo sabe controlar, ¿no? A mí en lo personal me encanta la comercialización, ¿no? Y ser intermediario, que gana menos, en cierta forma, en algunos aspectos sí, en otros no, ¿verdad? O sea, son dos enfoques diferentes, pero es diferente negocio. O sea, y los dos son muy bonitos, y tienen tanto unos subventajas como el otro tiene subventajas, pero si de momento no quieres hacer una inversión, pues tenés que empezar por un intermediario. O sea, qué mal, se están escribiendo, no sé si fuera. Sí, este, rápidamente, tus datos, Miguel, para que lo pueda anotar, tu teléfono celular lo podemos... Sí, 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 claro, ¿sí? Ok, a ver... El teléfono es... 3360... 3360... 59... 59... 35... 35... 35... 53... 53... ¿Sí? De nuevo, 33... 60... 59... 59... 35... 53... 53... ¿Te encuentran en Facebook cómo? Social Event. Social Event. Social Event tiene por ahí una... en producciones, trae una copita en medio. Una copita del matín, ¿no? Así es. Perfecto. Social Event, señores. Otra cosa rápidamente antes de irnos. El siguiente webinar que tendremos el siguiente martes estará igualmente interesante porque tendremos nuevamente invitada especial a la maestra coach Betty Andapa, que habla de Flores, ¿sí? Y después de este martes que tendremos a Betty, el siguiente martes, este, ya estamos hablando de que estamos en mayo, eh, yo les prometo, ojalá que sí se pueda, eh, me lo tienen pidiendo muchísimo, voy a traer un invitado también de alguien que es community manager para hablar del tema de redes sociales, ¿sale? No hemos hablado del tema de redes sociales, si va a estar bien interesante. Lo repito, el siguiente martes hablamos de Flores, nuevamente con coach, eh, con la coach Betty Andapa, y luego después de eso veremos el siguiente martes, de hoy en 15, de, este, marketing digital, marketing social media, ajá, redes sociales, ¿verdad? Bueno, pues, señores, pues terminamos siete minutos después de lo acordado. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí y acompañarnos. Llegamos a las 71 personas, agradeciéndoles a ustedes, pues, este, el de compartir con nosotros esta hora y, pues, ya es hora de cenar, ¿verdad? Darle la cena a la familia, por eso muchos se despiden hasta ahora. Y, pues, muchísimas gracias, señores, por estar aquí. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias. Como siempre, un placer también estar aquí. Descansen, sean felices. Y nos vemos el siguiente martes. No me falle. Gracias. Nos vemos también. El siguiente fin de semana estamos en Ciudad de México, en Monterrey, y después estamos, eh, de este fin aquí, en Ocho, estamos en Tijuana. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Córtale. Bye, bye. Bye. Bye.